¡Muy bien! 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 Hace unos días no encontré una escubinta No pensé nada y corriendo la guardé Hasta que una noche llegó una brujita Entró por la ventana y en mi cama se sentó Y por su escoba preguntó Oye mi brujita yo te puedo devolver Tu escobita mágica la que perdiste ayer Si tú me prometes por la noche regresar Para que me lleves a volar Yo tu escobita te daré Si tú me llevas a volar Sin te prometes regresar